Y bien, para hablar de la situación tan lamentable que se está viviendo con respecto a este tema, quiero dar la bienvenida a este espacio de noticias al gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda. Bienvenido, gobernador. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, gobernador, respecto a toda esta situación, como comentábamos, por demás, lamentable donde Adriana Molina fue golpeada de forma brutal por su expareja sentimental, tengo entendido, un elemento de la policía capitalina. Y bueno, estábamos viendo las imágenes de las manifestaciones de hombres y mujeres, pues que pedimos justicia. Así es, pues muy lamentable que estos hechos sucedan. Y bueno, son temas sociales que tenemos que acatar con toda la responsabilidad y hacer justicia para que las mujeres y para que todo ciudadano tenga esa tranquilidad de que en Nayarit no hay impunidad. Y esa impunidad nosotros hacemos acabados de que entramos como gobierno y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer todo el peso de la ley para que este elemento sea castigado en la pena máxima. No nada más eso, no nada más eso. Tenemos toda la intención de poder resolver los temas del feminicidio de origen. Tenemos que buscar qué pasa con estos asesinatos. Tenemos que buscar qué pasa con la sociedad. ¿Por qué tanta violencia? Por supuesto. Tanto, lo estábamos viendo ahorita en las imágenes. No es posible que puedan aprovechar la fuerza de un hombre contra una mujer en ningún caso. No nada más en los asesinatos, sino en la violencia familiar, en la violencia contra la mujer. Por eso, nosotros como gobierno vamos a implementar, vamos a trabajar más en conjunto con el sistema de justicia de la mujer para que podamos nosotros resolver estos temas. Exactamente el martes pasado, martes y miércoles estuve en una reunión de seguridad en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde se tocaron estos temas. Mira, lo que pasó, lo habíamos tocado tres días antes, donde en México se están viviendo estos casos, donde en Nayarit no hay la excepción y donde tenemos que buscar unidos todos poder resolver estos temas de origen. Porque sí, esta persona va a tener todo el peso de la ley, todo el apoyo a Adriana, como lo habíamos dicho desde el principio. Lamentablemente, no logramos rescatarla con vida. Lamentablemente, tuvimos todo el esfuerzo por parte del gobierno en el hospital tratando de revivirla, pero ya era demasiado tarde, estaba demasiado golpeada. Y lo que sí, hacernos cargo del hijo. De su pequeño hijo de dos años. De su pequeño hijo de dos años. El DIFA estatal estará muy al pendiente de la familia, respaldando, apoyando para poderle dar esa atención adecuada. Pero al asesino lo tenemos detenido. Claro. Usted hablaba de que no hay cabida para la impunidad en este tipo de casos, sobre todo recordamos aquel caso de la mujer embarazada que fue sacado su bebé del vientre. Sí, sí. Y hubo justicia. Sí, sí, sí. Y aparte de todo, lo que hemos hecho es ser impunidad. Sea quien sea, en Nayarit, desde que llegamos al gobierno, hemos actuado conforme a ley y conforme a todo lo que se tiene que hacer para hacer la justicia. Pero hablando de leyes, Carolina, te quiero decir algo y a ti y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este programa. Miren, tenemos que tipificar el delito. Tenemos que ir al Congreso del Estado para que este delito verdaderamente sea castigado en lo más alto del castigo que pueda recibir un ser humano. Porque existen lagunas en el tema del feminicidio donde realmente quedan no tan como deben de ser. Hoy tiene que ser, por esta y por muchas cosas que han pasado, modelo para poder nosotros ya acabar y que la persona aquella que intente golpear, intente asesinar a cualquier persona, pero en especial a una mujer, sabe que va a recibir la pena máxima. O sea, pero la pena máxima. Para que podamos nosotros tener bien claro que no es igual una riña de personas que se están golpeando o alguien a que sea un feminicidio. Eso para nosotros tiene que verse como punto y aparte. Y yo personalmente estaré entregando al Congreso de la Unión esta nueva iniciativa de ley para tipificar este delito y poder actuar conforme a lo más castigable de la ley. Y esta persona que será juzgado, yo estaré presente en las salas para que no exista ninguna laguna que no pueda salir. La pena máxima que le podemos otorgar son 40 años y los 40 años, y si se puede más, más estaremos nosotros poniéndole en estos casos. Precisamente esa era una de mis preguntas acerca de esta iniciativa de ley donde se busca que el delito de feminicidio se ha catalogado como algo grave y de alto impacto. Y bueno, usted ya nos dijo su postura ante esto. Así es, y tenemos que seguir implementando no nada más leyes para que podamos castigar este delito, pero con todos los de la ley como lo hemos hecho en Nayarit. Tenemos que buscar el fondo de esto, tenemos que buscar la raíz social, tenemos que buscar las raíces del problema, por qué existen estos temas y por qué pasan en Nayarit. Porque realmente tenemos que, el tejido social de la familia, el tejido social de las colonias, de las parejas, que no existan divorcios, que no existan problemas con las familias, tenemos que buscar cómo resolver este tema. La ley es para actuar, ya ejecutar, pero cómo prevenirlas. Que es lo más importante. Lo más importante, Carolina, ¿cómo prevenirlas? Porque para nosotros la familia, el respeto, la libertad y la vida es lo mejor. ¿Qué más quisiera estarte diciendo que Adriana va a tener una nueva vida? No la tuvo. Y eso, aunque nos hagamos cargo del niño, aunque le pongamos 40 años al asesino, todo el respaldo a las mujeres, toda la atención a las mujeres, ya para qué, ¿no? O sea, es un tema que nos gustaría prevenirlo. Por eso van a ser en dos rígulos. Uno, la iniciativa de ley, donde metamos todo el peso de la ley para esto. Y otro, en el tema de la prevención. Gobernador, Nayarit en años recientes ha tenido calificaciones bajas en materia de la violencia contra la mujer. ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué nos falta? Sí, mira, estuve en la reunión de seguridad occidente de Manzanillo, donde Nayarit es el número uno en bajar la violencia en todos los rubros, todos. El tema de secuestro, el tema de extorsiones, el tema de asesinatos, temas de asesinatos en coincidencia con homicidios dolosos, la delincuencia organizada. Todo muy bien, gracias al equipo que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la PGR, Policía Federal, las policías municipales, algunas que han cooperado con nosotros y nosotros hemos convertido la capital de Tepic en una de las capitales más seguras. Hemos convertido el Estado en unos estados más seguros, pero aunque son menores, o sea, no es un caso, por ejemplo, me decían que si podemos hacer un tema de alerta de género, no es el caso, no podemos estar a ojos cerrados ni a oídos sordos de lo que está pasando en el feminicidio. Por eso tenemos que apuntar, no es decir, en lo general estamos muy bien, el Estado son de los primeros lugares de seguridad y los índices siempre van bajando y eso, como veíamos en la violencia, pero no podemos nosotros decir no pasa nada. Por eso tenemos que puntualizar mucho esto y nosotros hemos construido tres centros de justicia para la mujer, estos tres centros integrales de justicia para la mujer que están en Tepic, Nayarit, con el nuevo sistema de los juicios penales, han tenido mayor solvencia, mayor atención, mayor dedicación, porque antes una mujer no podía pagar, por ejemplo, el ADN de sus hijos. Hoy el gobierno, el Estado, el gobierno, la gente gratuitamente en las oficinas de nosotros ahí en Palacio de Gobierno, gratuitamente les entregamos el ADN a las mujeres que quieren hacerse ese estudio porque, pues, el hombre es muy fácil, ¿no? No, no es mío y si quieres hacer el estudio, hazlo tú, pero, pues, si cuesta siete, ocho mil pesos, pues, las señoras, ¿de dónde, no? Y pasa el tiempo, no cumplen con su responsabilidad y después viene el enojo, viene la violencia y vienen las amenazas mutuas y pasan estas cosas. Hoy el gobierno, la gente desde hace más de cuatro años, tres años y medio, implementamos el ADN gratuito para que todas las mujeres y todas las personas que quieren, este, tengan ese problema económico y que no puedan pagarla, nosotros pagamos ese estudio. Más aparte, el Centro de Justicia Integral de la Mujer es TEPIC y se está haciendo el caso de los juicios orales donde ya no es necesario que paguen abogados para largo tiempo. Hay abogados que no les interesa hacerlo rápido para seguir cobrando sus honorarios, donde la mujer muchas veces claudica en el tema de la justicia, porque dice, pues, yo no te puedo pagar, me aguanto. Y esos benefician a la gente que no quiere cumplir con su responsabilidad. Hoy el juicio es el Centro Integral de Justicia para la Mujer. Nosotros ponemos abogados al servicio de la comunidad, al servicio de la mujer, gratuitos. Y los jueces en un sistema de juicio penal donde se hacen, se realizan los dictámenes rápido, no tiene que irse a largo tiempo y que nosotros podamos decir que al día de hoy se ha atendido con justicia. Vuelvo a lo mismo. Tenemos uno en Bahía Banderas, construido por este gobierno, tenemos otro en Santiago, construido por este gobierno, y el de Tepic-Nairit también construidos en esta etapa de gobierno. Pero regreso otra vez al tema de la prevención. Ahí está. Yo creo que tenemos que buscar sociedad y gobierno, porque no es un tema de que nosotros nos metamos en cada hogar, nos metamos en cada problema familiar. A veces ves a las personas y piensas que tienen una vida muy sana, los ves muy seriecitos, todo, y tienen una vida de violencia, golpean a la mujer, dañan a la familia. Y la familia por miedo no declara, no denuncia. Hoy con estos centros de integración de justicia a la mujer, le estamos dando atención psicológica, atención a los niños, y tenemos un centro integral para que la familia regrese a su entorno familiar. Por eso es bien importante buscar que toda la sociedad se integre a esta prevención. Busquemos, sí, la justicia a Adriana va a ser contundente. Justicia para Adriana es un compromiso del gobierno, es un compromiso de su amigo, es un compromiso de Roberto Sandoval, que vamos a meter toda la justicia, toda la legalidad, para que el asesino no salga de la cárcel. Pero eso no es la solución. La solución es seguir buscando el origen de la violencia contra la mujer. La prevención. Nosotros queremos que las mujeres sean libres, que vivan para toda la vida y que no tengan ese temor de que en Nayarit esté creciendo ese delito. Entonces, hoy por parte de nosotros, así como nos hemos responsabilizado para poder acabar con la violencia, hoy también nos responsabilizamos para que este caso lo socialicemos en un tema de prevención, más que de ejecución. Por supuesto. Y eso nos da certidumbre de seguridad a las mujeres. Claro. Perfecciones que se tomen a partir de hoy. Claro. Tenemos que hacer mucho por eso. El centro de justicia familiar tiene que ser más que un centro de justicia, sino también un centro de prevención. Pero eso tiene que ver la familia. Tenemos que buscar que todas las familias hagan lo posible de poder cuando tienen un problema con el marido o el novio o el ex marido. Hagan un ejercicio de poder buscar ayuda, de poder buscar ayuda psicológica, de integración familiar, terapeutas. Y de eso en el DIF estatal tenemos esa facultad para quien lo solicite poder hacerlo. Pero si ya es un problema de legalidad, tenemos abogados gratuitos para que la gente le lleven sus juicios. Pero si también tenemos un problema de violencia ya rebasado, también existen leyes y vamos a presentar otra iniciativa para que podamos actuar inmediatamente. Porque me decían en la manifestación que atendí, me decía una señora que a su hija, niña, la había golpeado otro niño, menores de edad. Y quería que lo detuviéramos inmediatamente. Sí podemos hacer el estudio, sí podemos hacer el estudio, pero luego vienen los derechos humanos. Vienen los derechos humanos donde no hacemos las cosas como debe de ser, no actuamos como debe de ser, inmediatamente recibimos una notificación que estamos actuando mal y viene la responsabilidad contra nosotros. Entonces volteas y dices, tenemos que actuar conforme a ley, tenemos que actuar conforme a tiempo y tenemos que buscar que Nayarit siga teniendo toda la atención en seguridad, en prevención, pero todo conforme a ley. Y la ley y ese instituto que vamos a presentar es para penalizar hasta lo más fuerte el tema de feminicidios. Gobernador, dígame, en tema de las familias, ¿cómo vamos? Bueno, empezando el tema, por ejemplo, de la justicia para Adriana, también tiene que ver el tema de la desesperación de una familia que no encuentra recursos y tiene que juntarse mucho con una persona que supuestamente le va a ayudar para salir adelante y resulta que esta persona ya es una amenaza, ya se siente con toda la facultad de poder ofender al niño, a la mujer y ahí empieza la violencia. Por eso nosotros cuando entramos hicimos el estudio qué es lo que más le duele a una madre de familia, que no lo dejan entrar a la escuela porque no tiene uniformes y a veces los niños los tenían afuera de la escuela porque no tenían uniformes, y zapatos, tenis, útiles, libros. Y en este gobierno, a pesar de la crisis y la gran deuda que nos dejaron la administración pasada, hemos ponderado darle sus libros útiles, escolares, beca que se está entregando inclusive en estos meses, en este mes de abril y mayo ya se está entregando la beca y uniformes escolares, esos uniformes que tampoco se habían entregado nunca más que en este gobierno, le ayudan a agilizar. Ya ahorita no lo valoran tanto porque ya lo tienen, ¿estás de acuerdo? O sea, siempre la gente cuando ya lo recibe pues ya lo exige, qué bueno que lo exigen. Antes no se daba. Y este apoyo a la familia de útiles escolares hace ver en igualdad a todas las familias. Porque un niño que su papá tiene un buen trabajo, que tiene un buen negocio, y un niño o una niña que su mamá no encuentra trabajo, que no tienen para los uniformes, entran con el mismo uniforme, entran con los mismos útiles, entran con los mismos, la beca sirve para ya se comprar tenis, sus zapatos. Eso ha agilizado, ha aligerado, perdón, la carga, alivianado la carga en el tema del gasto familiar. Por eso para nosotros es muy importante que las familias tengan el respaldo del gobierno y que dejemos siempre claro que estos uniformes, becas, útiles escolares les sirvan para que no se mortifiquen las madres de familia en sus hijos y que podamos hacer estas cosas. Gobernador, en temas de empleo. Sí, pues es un tema importantísimo para Ganayarit. Necesitamos empleo. Yo soy un hombre que sigo gestionando obra, sigo buscando traer dinero a Nayarit. Y ese dinero se ha remoderado en generación de empleo. Cada que se hace una calle, como lo que estamos haciendo en el Centro Histórico de Tepico, ahorita fui a la Ures, a checar cómo van las horas, se han hecho en varias etapas, todo lo que se está haciendo, el parque lineal, que va a estar hermosísimo, para correr, a ti que te gusta mucho el ejercicio. Y todo lo que se está haciendo para que también, todo lo que se está haciendo en el tema de la obra es generación de empleo, pero te voy a hablar de grandes obras. Estamos gestionando, ya se abrió la licitación para el nuevo hospital de 150 camas, 140 y tantas camas en Bahía Banderas del Seguro Social. Y ya estamos gestionando, resolviendo temas urgentes para el nuevo hospital de Tepic del Issste. Ya estamos construyendo en estos momentos ya la licitación para abrir el nuevo hospital de la mujer, un hospital nuevo de la mujer. Y el tema de la presa de las cruces, que la necesitamos, que la necesitamos cuidando los templos sagrados, cuidando la naturaleza. La necesitamos para generar empleo de transporte, de comercio, de todo. El Canal Centenario que hace el motor de desarrollo de Nayarito, ahorita la gente no lo entiende todavía muy bien. Ya que sea una realidad, porque ya vamos en un 20, 30%, pero son 7.400 millones de un canal que va a ser generador de mucho empleo. Y cuando le va bien al campo, le va bien a los comerciantes, taxistas, a los constructores de Tepic, de la capital y todo el Estado. Pero te voy a hablar de turismo también. El turismo, el día de hoy en Nayarit, hemos avanzado porque la seguridad es lo primordial. Un turista no viene a un Estado inseguro. Un turista no viene, un inversionista no pone un peso en un Estado inseguro y donde no tiene certeza jurídica. Nayarit ha crecido en un 36% el tema del turismo. Y somos el primer lugar en inversión turística extranjera. Hoy se reduce en muchas nuevas como Litibú, como Iberostar, que ha generado 5.000 empleos directos y 5.000 indirectos. Y Costa Canuba, que es Costa Capomo, de inversionistas que vienen a invertir 36.000 millones de pesos, pero con una inversión privada de Portugal. Es un país que nunca había invertido en México, nunca había invertido en Nayarit ni en México entero. Hoy viene gracias a la seguridad, la paz social, gracias a la mano de obra de Nayarit, gracias a las hermosas playas que tenemos, pero son obras que vienen a desarrollar un nuevo Nayarit. Y regresamos a la misma generación de empleo. Esta generación de empleo viene ahorita 24.000 empleos, 6.000 en la construcción y ya 18.000 empleos entre los firmas, más 6, son 24.000 empleos, que no es una promesa, es una realidad. Ya está en construcción y vienen muchas obras más para que Nayarit tenga ese gran empleo que tanto necesitamos. Tenemos que seguir impulsando. La Feria Nacional de Empleo que tuvimos, el Estatal de Empleo, fue un éxito y seguiremos contribuyendo para las familias negritas. Gobernador, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya dado esta certeza sobre este lamentable caso y bueno, hablarnos de todo lo bueno que viene para Nayarit. Recordarle que aquí se hachecaje su casa para que se acerque al público. Muchas gracias y muy buenas tardes, buen provecho para los que están en este momento en la mesa. Gracias.